Pues esto es una pinche puta cabrón, una pinche puta No es posible cabrón, 4-0, güey, es una vergüenza cabrón Otra vez la misma situación Andá atrás y te contragolpeas, andá atrás y te contragolpeas No es posible güey, no es posible güey Amigos son las 8 y media y apenas vamos a entrar Llegamos 2 horas antes, 2 horas y media antes y no hemos entrado Entonces pues nadaremos, nadaremos Amigos por fin entramos al estadio, es un desmadre Vengo todo empapado, mala organización Llegamos 2 horas antes y acabamos de entrar, faltan como 20 minutos para que inicie el partido Y pues ni modo, me tuve que comprar una gorra que ya está toda empapada Y pues ni modo, a ver qué tan vuelve a ser el partido, pero nos vemos ahí adentro Amigos ya estamos hasta arriba del estadio donde nos tocó O donde pudimos comprar Ya llevo mi chamarrita envuelta porque ya está toda mojada en la gorra que me compré Y pues ni modo Todo por el amor al fútbol Entonces esperemos disfrutar este partido Y que ganen nuestras chivas 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 Amigos, la verdad es que está muy bueno el show de la América. 100% vale la pena venir a un clásico de clásicos y que le pena tanto show, ¿no? Pues a disfrutar de partir de ahí. Amigos, ya está a punto de iniciar el partido. Esperemos que este partido sea un espectáculo realmente. El ambiente está asado de lanza aquí. Está muy bueno. Venga, 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 chivas, venga, chivas. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, cabrón! ¡Chivas! 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 ¡Qué buena atajada del guacho! ¡Venga, venga, venga! ¡Este puede! ¡Venga, venga! No sé Rey, pero ya van todos los que nos salvamos, solamente espero que no se terminen goleadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pinche Maragón! ¡Vamos a entrar, cabrón! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar en 18 minutos y pareciera que nos pueden meter otros dos o tres goles! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible, cabrón! ¡4-0! ¡Uy! ¡Qué vergüenza, cabrón! ¡Venga, pinche vergüenza! ¡Venga, cabrón! ¡Venga, cabrón! 5-5 probablemente si nos metan un quinto gol o hasta un sexto gol es la que me regüenza y otra vez otra vez otra vez otra vez la misma situación otra vez mandarte a su tipo que te golpean mandarte a su tipo que te golpean no es posible no es posible no es posible es increíble cabrón no te sientes vergüenza el árbitro va a ir a checar el bar no se me da igual si es penal o no es penal ya me da igual por suerte no fue penal pero estoy seguro de que va a haber otra jugada estoy seguro ya ya no hay forma ahorita no hay forma hay que buscar la venta no 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 amigos pues termino un clásico más en esos partidos es realmente donde se ve que jugador tiene sangre para un clásico y se demostró al segundo tiempo cuando entró cuando entró ya él entraron con unas ganas que los demás ya no tenían y pues esa es la esencia de un clásico que le metas todas las ganas posibles y que no hagas o no dejes que te dejen en ridículo porque la neta es que la neta fue una vergüenza o sea jugadores cuerpo técnico tengan tantita madre de de respetar a la afición de respetar a toda la gente que viene a apoyarlos desde muchos lugares y pues que hagan ese tipo de cosas y que dejen que que nos pongan en la madre la neta si si esta agacho wey si esta agacho y pues ni modo